...de su poder de seducir. Te pregunto... ...alguna vez has amado tanto... ...que han cegado tanto los celos... ...al grado de matar. Un delito es asesinato. El asesino... ...uno de ustedes. No me siento a salvo aquí. No me siento a salvo con ninguno de ellos. He investigado muchos crímenes... ...pero este... ...ha alterado la forma de mi alma. Soy el detective Hercule Paró... ...entregaría a tu asesino. Cuántas grandes historias... ...son tragedias. Revisando estado. Propulsor... ...listo para volar. TNC. Listo. Dinámica. Listo. Bien. Preparado. Comienza presurización de la cabina. Nos preparamos para la ignición. Tramadoras de vuelo encendidas. TNC. 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 TNC.